Crece la ira contra el gobierno en Perú. Ya se cumplió un mes el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo y la violencia contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se refleja en una trágica cifra, 48 muertos. La jornada más letal fue este lunes en la ciudad de Juliaca, en el sur del país, en donde 17 manifestantes murieron por impacto de bala. Un policía fue además quemado vivo en su vehículo. Actualmente las protestas y enfrentamientos se han avivado en la región del Cusco, en donde la Defensoría del Pueblo ya confirmó la muerte de un manifestante y decenas de heridos entre civiles y uniformados. El gobierno ha sido fuertemente criticado porque las fuerzas del orden estarían actuando de forma desproporcionada y desmedida. Se han reportado también que la policía, al igual que pasó hace dos días en la ciudad de Juliaca, en Puno, han seguido disparando contra los manifestantes, han hecho uso de bombas lacrimógenas y de perdigones y por eso es el reporte de heridos. Desde el inicio de las protestas, el alineamiento del gobierno, más que de una apertura al diálogo, ha sido para reprimir a los manifestantes y no atender lo que están solicitando. Si bien se abrieron algunas mesas de diálogo, según la Defensoría del Pueblo, desde el 7 de diciembre, la población no confía en el Poder Ejecutivo y con las últimas muertes la situación ha empeorado mucho más. La Fiscalía de Perú abrió este martes una investigación preliminar contra la presidenta Diana Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de la gran cantidad de muertos y heridos en las manifestaciones en las últimas semanas. Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por las muertes registradas en protestas pocos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo en su intento fallido de golpe de Estado. Pero las denuncias no acaban allí. Algunos expertos también señalan que la violencia policial evidencia un odio y racismo soterrado que se vive en el país, pues la mayoría de los muertos son de ascendencia u origen indígena y de clase trabajadora. De hecho, las poblaciones en la región andina y sureña de Perú, en donde se están dando los enfrentamientos más violentos, también están entre las más desfavorecidas del país. No creo que haya un problema de racismo puntual aquí dirigido contra un grupo de personas específico en estas circunstancias, por eso también me parece que es un despropósito, que es excesivo lo que es aquello de lo que acusa la Fiscalía al gobierno de que meten un genocidio. No creo que haya indicio de eso, pero sí creo que se puede hablar de un problema de racismo y discriminación estructural, que es histórico, que siempre ha existido en el Perú. En este caso se manifiesta así, que la respuesta del Estado es más dura en estas regiones donde la gente es más pobre, más desfavorecida, donde hay muchos grupos indígenas y el Estado da una respuesta mucho más fuerte. El gobierno hasta ahora no ha reconocido el abuso policial y culpa de la violencia de los manifestantes y al ex gobierno de Pedro Castillo. Hay decenas de heridos entre los uniformados por ataques con armas caseras y al menos un muerto. El primer ministro Alberto Otárola dejó claro que no están dispuestos a ceder ante las movilizaciones, pero los manifestantes tienen previsto continuar con sus protestas.